Muchas gracias, Piki. Estoy encantada de poder estar en su programa y estoy tan entusiasmada de poder compartir con su audiencia el trabajo tan harto que nosotros hacemos para poder ayudar a la comunidad latina a que siga adelante, siga alcanzando triunfos y que sus hijos tengan un mejor futuro de lo que lo tuvieron los padres. Bueno, nos da mucho gusto, pero antes permítame, señora García, resaltar algo que creo que la audiencia debe de saber acerca de usted. Usted, la señora García, tiene una licenciatura. Permítame, permítame presumirles a nuestra invitada del día de hoy. La señora García tiene una licenciatura en administración pública de la Universidad de Northwestern y una maestría en trabajo social de la Universidad de Illinois en Chicago. Además de que fue becaria de política en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, también completó programas de liderazgo en la Universidad de Northwestern, la Escuela de Administración Kellogg's y en la Escuela de Negocios de Harvard. Así es de que, imagínense, es una líder latina, un orgullo latino y mujer. Yo que soy mujer, de verdad que me da mucho gusto poderla tener el día de hoy porque sabemos que nosotras las mujeres podemos tener muchos logros. Y aquí está el ejemplo, una de ellas es usted, señora Marisela García. Coméntenos un poquito acerca de Gats Hill Center, esta organización comunitaria que fue fundada en 1898. Sí, Vicky, esta organización tiene 124 años. Ha sido producto del esfuerzo de generaciones de líderes, de personas que siguieron después del 1898 trabajando fuerte para que la organización siguiera apoyando a los inmigrantes que venían en el siglo antepasado, porque ni siquiera es pasado, de Europa y luego apoyar a cada grupo étnico que vino a tratar de buscar oportunidades, mejores oportunidades a este país. Hasta que en 1950 la organización empezó a servir fuertemente a la comunidad latina, principalmente mexicana, en Pilsen, en el vecindario de Pilsen. Ahora hemos crecido mucho porque la comunidad latina ha crecido significativamente, así que hemos creado otros centros, hemos abierto otros centros, tanto en Brighton Park como en Gage Park, en Chicago Lawn y en North Lawndale. Entonces, tenemos cinco centros en total, donde servimos 3.500 niños de sus familias cada año en asuntos de educación. Nosotros nos enfocamos directamente y únicamente en asegurarnos que los niños desde que nacen hasta que se gradúan de la high school o de la secundaria tienen el apoyo que necesitan, tanto académico como socioemocional y oportunidades de liderazgo para asegurarnos que nuestros niños latinos tienen una real oportunidad de ir a la universidad. Entonces, empezamos bien pequeñitos con los niños y es a veces difícil creer que, pero ¿qué hacen con los niños recién nacidos? Es verdad cuando digo que nosotros empezamos desde que nacen. Y es que el niño, antes de los cinco años, Vicky, la mente se le está, las células del cerebro se están conectando y reproduciendo a la mayor rapidez en toda su vida, que el ser humano, el 92% de sus células y las conexiones que hace su cerebro ocurren antes de los cinco años. Entonces, la información, el estímulo, el exponer a los niños a varias experiencias va ayudando a que se conecten efectivamente todas esas células. Así que, basado en esos estudios, nosotros trabajamos con los padres realmente para tácticas educativas pequeñitos, ¿verdad? Como ponerles música, leerles, aunque ellos uno crea que no entienden, pero ellos ya, si uno les lee, les va desarrollando el cerebro, les va desarrollando el interés de las palabras, ¿verdad? Los sonidos que produce el pronunciamiento de las palabras, van estimulando al niño a reconocer diferencias. Así que, todo eso se los vamos enseñando a los padres para que ellos se vuelvan los primeros maestros de sus hijos. Luego, cuando ya están en edad de ir a nuestros centros, si los padres deciden que en los centros de educación temprana que tenemos es lo que ellos quieren hacer, entonces son bienvenidos a nuestros centros los niños. Y nosotros seguimos trabajando con padres que prefieren que los niños hasta los tres o hasta los cinco años sigan en su casa. Pero eso que no quiera decir que el niño no sigue aprendiendo, realmente vamos a depender del que padre tenga las destrezas y los recursos para que en su casa se siga siendo el primer salón de aprendizaje de sus hijos. ¡Qué maravilla! Y luego lo más importante es que es una organización sin fines de lucro. Sí, así es. Nosotros tenemos fondos, tanto de diferentes entidades del gobierno, federal, estatal de la ciudad de Chicago, como de patrocinadores privados que nos dan los fondos, dependiendo siempre de que logremos alcanzar las metas, que los niños estén rindiendo al nivel que nosotros nos proponemos. Entonces, esa es la razón que recibimos los fondos, porque tenemos una trayectoria muy fuerte de éxito con los niños y de eso es que logramos mantener la organización. Pero las familias pueden acceder a nuestros, o registrarse, participar en nuestros programas. Si no tienen recursos, si ganan las familias muy poco, la mayoría de nuestros programas son para familias trabajadoras de escasos recursos, porque nosotros sabemos lo difícil que es ser padre, trabajar duro y que a uno no le alcance poder darle a sus hijos todo lo que uno quisiera para ellos. Entonces, están organizaciones como que Access Center que les provee mucho apoyo a estas familias de escasos recursos para que esas limitaciones no sean un impedimento para que sus hijos tengan éxito en la escuela. Exacto, y sobre todo la comunidad inmigrante que sabemos que es la que más le cuesta poder darles educación a sus hijos, ¿no? Trabajamos, como bien menciona usted, Dura, la comunidad inmigrante. Usted es originaria de Guatemala, ¿verdad? O sea, inmigrante sabe lo difícil que es llegar a este país y empezar de cero. Sí, es cierto, Vicky. Fíjese, yo ya casi, yo tuve que salir de Guatemala por la violencia, por la guerra civil de los años ochenta. Y entonces, yo tenía, ya tenía tres años de universidad, realmente estaba en el tercer año. Cuando llegué a este país, pues no me valieron nada, Vicky, entonces tuve que empezar de cero a aprender inglés y trabajaba en un restaurante haciendo hamburguesas porque no tenía otra forma de sobrevivir. Entonces, era duro, ¿verdad? Porque yo no había trabajado en algo así tan duro como era ser, trabajar en un restaurante. Pero no hay nada que avergonzarse. A mí me llena de orgullo pensar, bueno, pero eso no tuve que hacer, pero nunca perdí mi visión de que ese era un gran sacrificio, pero que lo que yo tenía que hacer es terminar mis estudios, continuar mis estudios hasta donde pudiera, porque eso era mi visión en la vida, ¿verdad? Eso era lo que yo me miraba como una profesional. Y entonces, todo lo que uno hace, los grandes sacrificios que hace para poder salir adelante, están basados en que tú no tienes sueños y trabaja duro para los demás. Es cierto. O sea que en sí le pediríamos que le dé un consejo a esas mujeres de nuestra comunidad que muchas veces pensamos que no podemos lograr ir a la universidad, obtener esos logros y porque dices, no, venimos de nuestros países y no venimos preparados, pero se puede lograr. ¿Podemos ver el ejemplo de usted que es una gran líder mujer latina que ha logrado esto? Así es de que, por favor, ¿qué le diría a nuestra comunidad? Sí, yo creo, Vicky, que nosotros venimos de sociedades bastante machistas, ¿verdad? Donde no, a la mujer no le está costando. Se ha logrado que se vaya reconociendo la dignidad y los derechos de la mujer, pero todavía no estamos donde deberíamos estar. Donde quisiéramos, sí. No, no estamos ahí, pero es una lucha que va a tardar más años. Entonces, a las mujeres nos cuesta mucho, ¿verdad? Encontrar ese centro de seguridad porque no lo hemos escuchado cuando estamos creciendo, ¿verdad? Todos los mensajes de la sociedad, incluso de la familia, nos baja a nosotras, ¿verdad? Nosotros no tenemos el mismo estatus que tiene el varón. Entonces, es difícil para nosotras, pero por eso nos tenemos que inspirar en otras mujeres, ¿verdad? Ver cuáles han sido los sacrificios de otras mujeres para no conformarnos. Que esas palabras, que son como tatuajes, ¿verdad? Desgraciadamente, poder irlas borrando con el ejemplo de otras personas, con el apoyo de otras mujeres, y ponernos metas. Y va a ser difícil porque nosotras a veces también repetimos esos patrones. Sí, sin querer. Verdad, que uno, porque ya como tiene esos mensajitos en el cerebro, yo recuerdo cuando mi hija nació, ay, yo le pedía tanto a Dios que me iluminara de pensar en qué no debería de hacer porque instintivamente iba a tener patrones de la forma que a mí me educaron en mi familia. Entonces, fui muy consciente de eso porque es allí donde cuando ya tenemos nuestras hijas, mujeres, y también nuestros hijos, hombres, tenemos que tener ese sentido de equidad en la familia, ¿verdad? Que no haya esa diferencia entre, a este le voy a dar más porque es hombre, o lo voy a reconocer más, o lo voy a promover más para que haga deportes, para que le vaya bien en la escuela. O sea, no, nosotras ya cuando nos volvemos madres realmente tenemos esa obligación moral de crear hijas fuertes, de no disminuirles sus posibilidades, de apoyarlas. Cuando el mundo les diga que no van a lograr mucho, no hacerlas ver que eso no es cierto, ¿verdad? Que uno como madre tiene grandes aspiraciones para ellas, y entonces creo que vamos a ir cambiando poco a poquito. El cambio se está dando, pero nosotras tenemos como mujeres que comprometernos a ese cambio también. Exacto. Yo creo que, sí, tenemos, es un reto para nosotras, y yo creo que nosotras, yo conozco algunas señoras que son madres de nuestros niños que llegan a la escuela, a las escuelas que tenemos, y ellas empiezan como a entrenarlas nosotros como promotoras de salud. Y entonces al principio no quieren hablar en público, no quieren hacer varias cosas, pero el apoyo que sienten, ¿verdad? Ese apoyo de que no, una equivocación es aceptable, pero hay que echarle ganas y hay que seguir. Entonces se dan cuenta de que cometer errores es normal, que uno no aprende si no comete errores, y que lo peor en la vida es que por el miedo a cometer errores uno no logre hacer lo que vino a hacer en esta vida. Exacto. Pues muchísimas gracias Marisela García, la directora ejecutiva de Gattes Health Center, y de verdad que estamos muy orgullosas de que una mujer latina esté en esta posición, y sobre todo que haya compartido con nosotros. De verdad le agradecemos que nos haya llamado, compartido, y sobre todo darnos su tiempo. Muchísimas gracias, es un placer, y cuando gusten los micrófonos de aquí de Cafecito con Vicky, están abiertos. Gracias Vicky, que cafecito tan bueno me tomé en su programa. Así que tengan un feliz día y muchos saludos a su audiencia. Claro que sí, y sobre todo decir que sí se puede, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí se puede. Hasta luego, feliz día. Bueno, hasta luego. Continuamos aquí en Cafecito con Vicky, las 11 con 46 minutos nos vamos a una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿quién nos llama? El señor Octavio Peralta. Ah, señor Peralta, coméntenos. Sí, buenos días primero, felicidades. Oh, este, mi querida Vicky, daba comentarles que yo, ah, escuché lo que mencionaba la maestra Mari, el señor García también, yo no le, yo no le, no le, no le, no le voy a sufrir a él, es que yo me enseñé a leer, a la edad de 25 a 30 años aprendí a leer, yo soy, bueno, el hombre, Dios me ayudó. Eso es una experiencia para mi grande. Otra de Jerez Tomás y el saldo, adiciones, no solo, el hombre de Dios, y que mucha gente me decía que yo iba para el pan de hombra, y no, el hombre de Dios me dio tal y era más. Y lo más bonito es de que dejé de comer carne, de todo tipo de carne, de vida para nosotros.